La Corporación Credos se ha pronunciado públicamente en los últimos días del mes de diciembre del 2021 ante la grave situación de derechos humanos que vive la población del Magdalena Medio, en especial las comunidades del sur de Bolívar, de los municipios Montecristo, Santa Rosa, Arenal, Simití, San Pablo y Cantagallo, donde la presencia y acciones de hechos violentos que atentan contra la vida y la dignidad humana e imprigen el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, estos hechos ponen en riesgo a la población civil en esta subregión del Magdalena Medio. Los hechos se caracterizan por las acciones armadas contra las comunidades por parte de los actores armados. Se cabe destacar que en el Magdalena Medio, en la subregión del sur de Bolívar, hacen presencia las autodefensas de caitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y los grupos POSFAR de Gentil Duarte. Es importante sentar en una mesa de trabajo y hablar de derecho internacional humanitario y hablar sobre el derecho, el reconocimiento del conflicto armado y el derecho que tiene la población a vivir en paz, en tranquilidad y en respeto a su dignidad y a sus derechos en la región del Magdalena Medio.